...de 10 grandes juganas de toros americanos, una ganadería, señoras y señores, que se ha vuelto la revelación del jaripeo en los últimos momentos, la ganadería máxima exportadora de toros americanos hacia nuestro lindo México el día de hoy. Hemos emprendido el vuelo, hemos emprendido el camino para brindar un espectáculo a todo el equipo de trabajo de Amonios Apretalados. Señoras y señores, desde Patterson, California, llegaron para todos y cada uno de ustedes, la mente de los Amonios Apretalados, los hermanos Martínez, venganse el amigo Miguel Martínez desde Patterson, California, sí señor, regálenle fuerte el aplauso a mi público para recibir a los Amonios Apretalados, Miguel Martínez, sí señor, ahí es a que se escuche fuerte el aplauso, mis amigos, para recibir a todo el equipo de trabajo, el día de hoy, damas y caballeros, todo. Un espectáculo de Amonios Apretalados, la ganadería desde allá, desde California, que viene para brindar un espectáculo, bienvenidos caporales y todo ese gran equipo de trabajo que el día de hoy, también hacen el viaje para traer esos tremendos corazos, bienvenidos amigos caporales, adelante mi compa Coel, para saber quiénes son los encargados de jugar en la siguiente batalla campal. Quiero decirte una presentación ingeniero de audio, de los toros imparables de Juan Piñón, el señor Juan Piñón, adelante con la presentación ingeniero. Ya a principios de 2021, conoce a Miguel Martínez de Demonios Apretalados, brindándole la amistad, confianza y abriendo las puertas de su rancho, y con esos consejos sabios compró uno a uno de sus toros. Inicia son, y se van, los toros imparables del señor Juan Piñón. Hoy juegan los imparables. Juanillo Junior Fernando Piñón van al frente con los imparables del señor Juan Piñón. Reques y aplausos, señoras y señores, aquí están los toros imparables del señor Juan Piñón, el hombre que creyó siempre en Dios y siempre mantiene la fe con él. Adelante mi hermano Hugo. Es por ahí muchachos, no sé si el amigo duende. Por afuera traes mis piernas, no ten cuidado de equilibrio en mi cintura, te pido fuerza en mi corazón para que si caigo, me levante de la polvadera, así como tú caíste y tres veces te levantaste. Amigos de la banda, si me pueden acompañar con algo para ir a la oración del jinete, se lo voy a agradecer. A todos aquellos creyentes y no creyentes, despojarse, por favor, con su cabeza, sombrero, gorra o tejana. En ese momento nosotros elevamos esa plegaria y decimos de esta manera, con el permiso de ustedes comienza el jaripeo y las reyes del imperio. ¡Vámonos, sí, señores! ¡Vámonos, sí, señores! El cordial se lo hace un gustazo enorme, trabajar aquí en las tierras doradas, ¿verdad? ¡Infagables de portillones! ¡Ahí viene el suor de la herencia! ¡Mis señores! ¡Depando ese pesadillo, agarrándose ese celular! ¡Se llama Gabinane, los ojos imparables! ¡Los de las piernas doradas, sí, señores! ¡Listo, muchachos! ¡Atención a la salida, atención a la bajada! ¡Ahí está el suor de la herencia! ¡Listo, muchachos, listo! ¡Vuelta, cabrón! ¡Ahí está la salida! ¡Este es Gabinane y se lo llevó! ¡Quítenselo, muchachos! ¡Ay, ya vaya! ¡Se llama Gabinane, los cinco aires! ¡Ahí están los paramédicos, por favor! ¡Paramédicos, Santiago! Por allí recibió un pisotón el estúbal de la tendencia paramédicos, rápidamente atrás del cajón! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Docente de Santa Clara! ¡Vamos a ver qué suerte le toca a mis amigos! ¡El asunto de la roja de la herencia! ¡Buenos! 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 Vamos a ver damas y caballeros, ahí está ausente de Santa Clara en los lomos de ese poder supremo mis amigos! ¡Aquí viene la número 2, aquí viene la número 2! ¡Vulta señores! ¡Se abrieron la puerta! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ain la tenemos! ¡Elie impresionante! ¡A la vuelta y vuelta! ¡Ausente de Santa Clara lo va a perder! ¡Achúdelo! ¡Achúdelo sí, señor! ¡Achúdelo sí, señor! ¡Vaya falta mis amigos! ¡Buenos! ¡Adiós! 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 que sufre el corazón se aceleran, la pierdo una y mil veces de coraje nerviosito, la destina, todo se confuga al mismo tiempo. Todo el sostenso, una y mil miradas hacia el cajón, quieren ver a la jugada, quieren ver los grandes guerreros, oiga la ira que viene la salida, vuelva a sentar eso, venga la gana, venga venga, el hombre ya está velado y se va hacia el suelo, oiga. ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! 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 Todo se conjuga, escogimos este camino Dios nos puso aquí así es de que vamos a enfrentar el peligro muchachos Dios ve lo que vaya a pasar que pase y lo que vaya a suceder que suceda, suélteme uno más rayos del imperio, creo que en esta se viene el de juicio ¡Vamos muchachos! ¡Porque tenemos jugadores condenantes! ¡Bastantes aún! ¡Ándele cachorro! ¡Ándele mijo! ¡Fuerta! ¡Aquí viene la salida! ¡Viene la vuelta hacia la izquierda! ¡Completado! ¡El hombre aguantando cachorro! ¡Ahí está! ¡En un trombo que no está derribado! ¡Ahí lo ponen en suelo! ¡Chéquenme los paraméricos de la pierna izquierda, por favor! ¡Adiós! 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 ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Hola muchachos! ¡Señora Gaspar Chávez! que no te acuerdas mientras hayas feliz estante tienes linchada en usted mis dos brazos ¡Listo! ¡Vámonos, Fabio! ¡Alguien, compadre! ¡Rotinamos, otinamos! ¡Fuentes, fuentes, fuentes, Fabio! Empieza a buscarle la llegada, venga mi güera. Vamos a ver mis amigos. Ahí es Álvaro Lelmo, la güera de la tendencia. Aquí viene, aquí viene. Vamos a ver, es la salida, ya lo tenemos. Allá nos quedamos, vamos. Es la revuelta, la juera, la güera de la tendencia. Aquí está lo que hacemos, aplauden el culpo, aplauden. Si usted aplauda esa pena, si usted aplauda esa pena, aplauden, mis señoras. Se llama Pablo Di Vado, traigo la palma, la güera de la tendencia. Y hoy le cañeron los rostros cabezales. Vamos a ver, quiere ver el rostro práctico. Cuidado, cuidado. Vamos a ver, cuidado con los rostros. Se va a bajar, se va a bajar, con el aplauso. El aplauso, el aplauso, el aplauso. Hay que tener cuidado, compadre, porque te toman con todo y botes. Hay que tener cuidado, que se vayan preparando la siguiente jugada. Bueno, mis amigos, a los amigos de Las Palmas. Ahí, por favor, se pueden arribar. Hay que tener cuidado, que se va a bajar, se va a bajar, y está al costo dentro y va a bajar, y va a bajar. Hay que tener cuidado, y va a bajar, y va a bajar. Hay que tener cuidado, que se va a bajar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya muchachos! ¡Llevan mi socorro! ¡Den saludos! ¡Paramédicos! 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 ¿Y a qué lado hubo? ¡Chécamelo tú que estás más cerca por favor mi hermano! ¿Está bien? ¡Está bien bendito sea Dios! ¡Vaya! ¡Así son las cosas! ¡No le quitamos el tiempo a los infinitos de Siragüena! ¡Adelante muchachos! ¡Vamos a meter un fuerte aplauso a... ¡A mi como griselito! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ameernos, te vas a meter un fuerte aplauso a... ¡Ame d'escribirle, a ti engan letra! ¡Amén de las calles! ¡No le quitamos elcji a mi! ¡Ya, yo lo que veo un poco a los principales! Ahí está la salida, ahí está el amigo yo, que se agarró la fuerza. Ahí lo vamos a buscar, que se agarró, que se agarró la fuerza. Ótos de lo que sigue avanzando, mirando. Fue un trecho que ya se va a salir a la enfermedad, y ya se agarró. Es una segunda salida, señores y señores. Esto es el amigo yo, con un golajo después para sus clientes. Caillando cabezales y descrelando los de la guerra. ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡La vieja de los infinitos! ¡Venga muchachos! ¡Venga el aplauso! ¡Vengauestraастьera! Woo! ¡Drink! ¡Venga este momento! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso de chorar! ¡Venga lo trademarké! ¡Venga el aplauso! ¡Venga el aplauso! ¡Gradable! ¡Venga el aplauso! ¡Venga este momento! ¡Trajo ADVAR! ¡Sumbrarle, SeasonN support! ¡Venga Popeye! ¡ TikTok mio! ¡Wow wuh! ¡Soy construction! ¡No! 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 ¡Están en su de los rayos! ¡Muy bien, mis amigos! ¡Es posible! ¡Muy bien, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Gracias! 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 ¡Maraguay y el no se asusten! ¡Tóquenle, güey, que ustedes ven acá arriba! ¡Jajaja! ¡Hasta los borrachos de Don Quinto! ¡Jajaja! ¡Hasta volar! ¡Jajaja! 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 ¡Rotó, sabemos! Volvamos a todos los reyes! ¡Don Esperamos! ¡Jajaja! ¡Gracias! 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 Bueno señoras y señores, en nombre del... ¡Gracias! A todos y cada uno de ustedes con el apoyo brindado Y bueno... Háganse un poquito más para acá, doctor, que nos vamos a lo hacer. Háganse un poquito más para acá. ...todo esté bien para ahí con las mujeres. No es que haga menos a los hombres, pero... Recuerden que el cuerpo, ¿no? Como ustedes, es un poco más sensible. ¡Gracias! ¡Gracias! O es la alegría, la emoción, la adrenalina, ¿todo bien? Vamos, infinitos, también me caen tomando una mochila con identificación, ahí se los encargamos. Acá está la tejana de que anunciaban, acá está la tejana. Bueno, acá también se encuentran unas llaves y serán entregadas allá con los amigos de los infinitos que estarán poniendo en la venta musical para seguir con la buena música. Bueno, damas y caballeros, aquí como los cuentos Colorín Colorado, ese jaripeo ha terminado, que Dios me lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, infinitos, un poco de trabajar con ustedes, son mil servidores, aún por una de fe y de estado de Corima. Que Dios me lo bendiga, muchachos, y que les siga dando el emocionado trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!